si no pero así se miran los platillos ya listos preparados por eso no te voy a comprar que les va apareciendo todavía le falta mucho hola muy buenas tardes cómo están el día de hoy por aquí andamos comenzando este vídeo lunes 2 de septiembre pues mi esposo no trabajo hoy pues el 2 de septiembre le dieron desde el sábado domingo domingo siempre descanso y el lunes como el sábado y el lunes pues corridito este y aquí andamos apenas ya bien normada oiga mexicana escuchando bien normada ahorita pero ya voy de salida como que fue aún así una oleada como que un resfriado algo así ya ven que ahorita unos calorones que hacen afuera y se mete uno para adentro y bien fría la casa pues ahí ando yo pero aquí andamos gracias a dios en este día por aquí siento que es domingo pero no es domingo y ahorita vamos a ir a walmart porque voy a estar haciendo de comer el día de hoy se nos antojó hacer unas enchiladas y necesito comprar una que otra cosita no mucho para hacer las tortillas ya ven que cuando hago enchiladas me gusta hacer las tortillas y más seca nada más tengo pero de la amarilla de mi esposo no quiero hacer las tortillas para las enchiladas mejor de la regular y vamos a comprar alguna que otra cosita lo que falte y ya ratito nos vamos a poner a hacer las enchiladas pero mientras que se cozan las papas que se duran buen rato y aquí andamos con los niños el día de hoy nos acompañó kevin y tony a la walmart por acá está al menos la carretera el camino trafica hay mucho bache siento que se me hace mal más lejos por acá está poquito pero está más bien ya se le mueven todos los frijoles todo lo que comiste se te remueve muy bien se le mueven los frijoles dice mi esposo allá en el otro camino ay no es que qué bárbaros estos caminos no le han hecho ni un cariño y de verdad que todo un nombre si ustedes miraran cuántas casas hay aquí nada que le hacen al camino nada ya está tan feo digo ay no qué bárbaros y creo que se han puesto quejas pero que no les corresponde a ellos dicen ya les corresponde a la ciudad que a la ciudad y a la ciudad qué frego le va a importar que el camino esté así ya con que tenga el carro nomás le dan parchadas miren parchadas y parchadas es lo único qué le hacen pero está feo el camino aquí aquí no los los compactan los caminos aquí nomás la avientan lo que es la como le nombran a este ah pero acá en el golf tiene bien bonito esto sí que es de ellos bellos de ellos tienen bien bonito esto es salen arena de otro costado aquí andamos en walmart y algo que se me hizo bien raro quien dejó su pantufla sucia aquí no sé si miran ahí la pantufla sucia y ahí también está como una chancla y ahí está como que una loción para el cuerpo como crema pues ay no mi amor eso no te voy a comprar la fruta ay mi amor no se les hace raro miren y ahí lo dejaron si ven y la chancla ya la zapatilla qué raro ya voy bueno acá estoy donde anda acá vas a ir a la pesca hijo sí a la pesca vamos a hacer las tortillas para las enchiladas si tú tienes la duda de cómo hago las tortillas para las enchiladas ahorita te muestro cómo es que hago las tortillas las tortillas para las tortillas para las tortillas para las tortillas para las tortillas si, está abierta Vas a reír he's called doing ale some water while being grounded no, he's got my ground and I'm still doing his perfect relax papa baja, le hice voy a hacer todo esto mixy 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 ya mix it up tony, you should add some hot cheetos from yours oh, ya mix pues ya tengo la masa masa ya está por acá para las tortillas si tú quieres puedes utilizar para las enchiladas, tortillas de la tienda pero a mí me encanta hacer enchiladas que sean tortillas hechas especialmente para enchiladas ¿Quién me enseñó de dónde yo agarré de dónde yo agarré esta idea de tortillas especiales para enchiladas miren ya está caliente el comando de mi suegra así las hacía ella las tortillas para enchiladas ella las hacía así y es por la razón de que al momento que estás haciendo la enchilada se puede inflar la tortilla y se le arranca lo que se infla pues o haces tus enchiladas y las haces así en un montón de tortillas así las vas poniendo una sobre otra al momento que tú retiras la tortilla y la vas a enrollar se le arranca y te queda como que pelona la tortilla es por esa razón de que cuando hago enchiladas me gusta hacer las tortillas especiales para enchiladas ¿cómo son las tortillas especiales para enchiladas? que yo hago no dejo que se me infle la tortilla la dejo así bien cocidita pero que no se infle que no se les infle la tortilla y esas son las tortillas que yo hago especial para enchiladas y así las hacía y así las hago yo igual que ella y tal vez muchas personas no las hacen así ¿verdad? pero yo les comparto que yo así las hago así las hago las tortillas para las enchiladas las enchiladas y salen bien bien bonitas las enchiladas no le batallas que se me arrancó que se me despedazó que se le arrancó lo que se infló la cara le decimos que se le arrancó esta parte porque no se inflan no se les arranca nada y quedan muy bien pues la verdad quedan muy bien así que vamos a hacer las tortillas si tú eres principiante y no se te inflan de maravilla esas tortillas están perfectas para enchiladas miren así le damos la última vuelta pero no dejamos que se nos inflen así tuve que andar persiguiendo la maseca créanme en Walmart no había nada nada de maseca y ahorita ya tengo tiempo que ya no acumulo maseca como antes como ya no comemos tanta tortilla ya no estoy como que compre compre como antes antes cada ocho días compraba yo paquetes de maseca y ahorita como ya casi nadie come tortillas más que mi esposo y yo una o dos que se comen por eso ya no no tengo no tengo el bote lleno de la maseca y no tenía pues de esta maseca de la maría así pero no quería hacerlas con la maría y así están las tortillas que yo hago especialmente para enchiladas no las dejo y clas pero si no quedan crudas no vayan a creer que quedan crudas no quedan crudas las tortillas quedan bien cocidas todo bueno pues aquí estamos miren nada más que tenemos aquí a mis espaldas nos están cocinando unas enchiladas a ver carita feliz miren nada más qué chula aquí cuántas cuántas para llevar enchiladas con cecina acá están las enchiladas cuántos pedidos cuántas órdenes bueno vamos comenzando a cocinar dijo el ¿qué dijo? el tiego enfócale acá y nunca miró me cae una gota en los dedos acá vamos con las enchiladas apenas comenzando apenas aprendimos aquí Melania es la de la asesina pero es una asesina muy especial la asesina que estamos haciendo el día de hoy no es cualquier asesina pues apúrenle porque se les va bien los dientes con quesito, papá ya se está durmiendo la clientela ya atrás si no pues ya ya se cae de debilidad la gente si es que ya es tarde ya es hora de comer aquí ya es hora ya es hora ya es hora ya se está con esa carne al estilo rancho al mero estilo rancho aquí desde la sierra desde la sierra aquí desde la selva las candonas miren nada más qué chula qué chula bonito cielo cielo azul cielo nublado cielo de mis pensamientos aquí con mi esposa cocinando unas ricas enchiladas ahí la llevan ahí la llevan ahora sí como dicen enchilame otra ahora sí estamos ahí no se miran las enchiladas no se miran ahí están miren ahí están las enchiladas es que casi no se miran por eso es que te voy a cortar la cabeza si salen ellas las enchiladas se enfoca las que tiene ahí está ahí está el sartén el cómo se dice sartén sartén ahí está el sostén iba a decir sí sostén no no lo que comenta la señora nada que aquí estoy atareada ya me quemé los dedos comentando me quemé los dedos con aceite me brinco me volcés de volar mero los dedos eso quiere decir que va a estar sabrosa los dedos de los pies hasta abajo sí en los dedos de las patas de los pies es que a veces dicen agarra las patas los pies al pollo que me charpé las patas es que la carne algo lindo algo bello con dos paquetitos a ver cuántos los paquetitos ya ves que están muy delgaditos ahí vamos ¿a qué le tienes miedo Rick? pues ya tengo aquí las enchiladas vamos a ponerles la papa y el queso miren qué bonitas quedan las tortillas como les dije miren tortillas especiales para enchiladas quedan muy bien enteritas enteritas hermoso y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así se miran los platillos ya listos, preparados. Y a Tony pues a él no le gusta la verdura, no le gusta la carne. ¿Y tú qué ven? ¿Te gusta la carne? ¿Sí? Aquí están. A ver, ¿cuántos ya chiles de los del huerto, amor? No, no les gustan pues. ¿Por qué? ¿Porque están más picosos? No, no les gustan que no están igual de buenos. No, es porque están más picosos. ¿Por qué? ¿Porque están más picosos? No, es picosos. ¿De qué se trata? No. ¿Quién se echó uno aquí, Betty? No, no. Betty. Betty, nada más te vas a comer una. Betty. ¿Cómo vas a comer una? ¿Cuántas te pongo? Nada más dos porque ya no como tanto. Ya sabes que estoy adicta mujer. Ay, si te comes cinco. Me trae lleno de enamorado. ¿Cinco te comes? Es que hasta el hambre se me va. No, sí. Ya nomás te miro y se me va el hambre. Sí. Ponle las otras cuatro que faltan, me las doy ya para que no miren que soy bien tragón. ¿Esta que apague la cámara? Sí, ya cuando apague la cámara ya sabes que ahí me vas a arrimar otro plato doble. Bueno, pues bendito sea Dios, vamos a comer. Y gracias por estos sagrados alimentos que nos dio. Miren, así quedaron ya las enchiladas. Tú no se las mostraste, ¿verdad? El platillo ya listo. Así quedan. Te dije que me ibas a preparar otro plato. Mira, te puse cinco y que le pusiera dos. Dijiste que dos y te puse cinco. Así quedó, miren, qué deliciosa las enchiladas. Ya dijeron que sí están buenas. Ay, pues a ver si aquí se mira bien. Es que esta luz, hoy no, siento que me da en la mera cara. A ver, así como me veo, como más oscuro. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Por aquí andamos. ¿Qué creen? Pues ya mirando. El día de hoy voy a estar haciendo una corona de otoño que me encargaron. Así que les quiero compartir las cosas que yo tengo para hacerla. Y ya después les voy a compartir cómo es que nos quedó. Así que por aquí de repente les doy una que otra idea. Vean, si todavía no tienen la corona para su puerta, no saben cómo, no tienen una idea de cómo hacerla. Pues vamos a mostrarles lo que yo compré. Yo estuve comprando. Todo esto es de la tienda Hobby Lobby. Por si les interesa, ahí lo encuentran. Estuve comprando hojitas verdes. Oigan, pues ando perdida. Ando perdida como siempre. Ya eso es normal en mí. Unas hojitas otoñales. También estuve comprando. Miren. Son puros colores otoñales porque pues es una corona de otoño. Estas ramitas. Otras hojitas. Estuve también comprando unas como tipo hortensia. Beigecita, anaranjadita. Para combinar estos tres colores. Yo pienso que la corona va a quedar hermosa. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo irá a quedar con todo esto? Lo que les estoy mostrando. Yo sé que va a quedar bien bonita. También compré estas como parecen espiguitas. Siento que se van a ver muy bonitas. Es una corona moderna. Moderna con colores otoñales. Y pues mi amiga hermosa. Ella siempre me encarga las coronas. Porque dice que le gusta como las hago yo. Y es que este tipo de coronas que uno hace. Como las que yo hago. Son únicas. Esa corona tú la vas a tener en tu casa. Y de esas no encuentras en la tienda ya hechas. Porque son coronas hechas especialmente para esa persona. Así que esta si les gusta pues en la tienda no la van a encontrar. Porque no hay como que una muestra que yo diga. Oh es que me gustó aquella corona y voy a recrearla. No. Esta es una corona que voy a estar haciendo con cosas que me gustaron. Y siento que va a quedar bonita. Es como que a ver que sale. No crean que yo tengo que como que una visión. Solamente compré las cosas que siento. Que le van a dar forma. Y se va a ver bonita. También compré estas que son como bolitas. Y también le quise dar un toque. Un toque de seco. No solamente tonos como tipo anaranjados. Fuertes. También le quiero dar como un toque de colores más como seco. Más claritos. Más beige. Compré este racimito. Que lo voy a estar separando. Para rellenar la corona. Miren que bonitas hojas. Muy muy bonitas. Esa es una parte. Eso les muestro. Lo demás. Que obviamente. Esta corona tiene que tener calabazas. Sí o sí. Porque es una corona de otoño. Pero en esta ocasión. Me fui. Por las calabazas. Que son así. En esta ocasión. No compré calabazas anaranjadas. Porque aquí ya tenemos mucho anaranjado. Mucho color fuerte. Y siento. Que estas le van a dar un toque especial a la corona. Estas calabazas que son de ramita. De palito. Casi siempre este. Que hago. Les pongo de las que son de unicel. Que son anaranjadas. O así. Pero en esta ocasión dije. No. Le quiero dar un cambio. A esta corona. Para que se mire bien bonita. También compré estas. Miren. Les digo. Que quiero que tenga tonos otoñales. Pero también tonos secos. Cálidos. Claritos. Como el beige. Todos los claritos. Bueno. Vamos a ver. A ver que sale. Ustedes aquí. Van a ver. A ver como nos queda. Todo esto es lo que tenemos. Y pues. Manos a la obra. Porque ya. Desde cuando tenía las cosas. Pero. No me había propuesto hacerla. También por la razón. De que se recuerda. Que andaba mala de mi brazo. Gracias a Dios. Ya ando. Como nueva. Ya se me recuperó. Y como para esto. Se ocupa mucho. De estar haciendo fuerza. Cortando con las pinzas. Meterle presión. Dije. No. Espérate poquito. Porque. Si quieres estar bien. Espérate poquito. Y ya que me siento bien. Y todo. De mi brazo. Pues ahora sí. Vamos a hacer. La corona. Por aquí. Les voy a mostrar. Poquito haciéndola. Y ya después. Les muestro el resultado final. Para que este video. No se haga tan larguísimo. Tan aburrido. Les voy a mostrar. Ya el resultado final. Como nos queda. Así que. Si tú quieres hacer tu corona. Anímate. Anímate a hacerla. De repente. Con este video. Te doy una idea. Y dices. Ay sí. Yo así la voy a hacer. Como esa. Si tenías pensado. Hacer una corona. Y como les digo. Va a ser una corona. Única. Porque esa no la encuentras. En la tienda. Porque es una creación tuya. Vamos a quitarle los. Los precios. A las ramitas. Ya para que no tenga eso. Bueno. Pues vamos a comenzar. Vamos a hacer esta corona. Mis amores. Si quieren hacer esta corona. Cualquier corona. Este. Les recomiendo. En Hobby Lobby. Es donde las he encontrado. Más económicas. La corona esta. De palito. O en Michael's. Si usted tiene Michael's. Ahí las encuentra. A buen precio. Bueno. Un tip. Que yo les doy. Si van a hacer. Su corona. Antes de comenzar. Para hacerla. Miren. La forma. Que tiene. Si es. Como esta. Que voy a hacer. La que yo voy a hacer. La mitad. Va a tener. Hojas. Detalles. Y la mitad. No. Así que ustedes. Chequenle. Ahí su corona. Cuál es la mejor vista. La que va a quedar. Así. Destapada. Que sea. Que se vea bien. Que esté bonito. No que va a estar. Toda chueca. Deforme. Yo estoy mirando. A ver. Cuál es el mejor lado. Para dejárselo descubierto. Y decorar. La mitad. De la. Corona. Déjenme ver. La levanto. Para ver. Que estas. Coronas de palito. Obviamente. No son perfectas. No va a estar. Que una figura. Perfecta. Pero como les digo. Busquen el mejor lado. Y comenzamos. Vamos a dejar de hablar. Y vamos a. Poner manos a la obra. Voy a estar rellenando. Con estas hojitas. La mitad. Como les digo. Así que vamos a comenzar. A despegar. Estas. Ramitas. Y cortar con las pinzas. Para esto chicas. Traten de tener. Unas buenas pinzas. Porque de verdad. Esto pareciera. Cosa facilísima. Pero siempre. Que yo hago. Las coronas. Termino de mis manos. Con muchas cortaditas. A veces. Tengo hasta ampollas. Porque hay ramas. Que están muy gruesas. Y es difícil de cortar. Y créanme. Que de verdad. Termino de sus manos. Bien feas. Por. Trabajar este tipo de coronas. Cortaditas. Este. Ampollas. De todo. De todo. Por eso les digo. Busquen unas buenas pinzas. Porque. Se van a hacer hasta ampollas. Si no tienen unas buenas pinzas. Voy a estar cortando. Así como las ramitas. Para rellenar. La mitad de mi corona. Estas se las voy a estar encajando. Así. Pero. Ya que esté segura. Que me gustan así. Le voy a poner silicón. Para que. Para que no se vayan a caer. O cualquier cosa. Solamente las estoy clavando así. Porque todavía no es seguro. Ya cuando estoy segura. De que me gustan. Entonces sí. Aseguramos. Casi siempre me gusta poner. En cada inicio. Como que algo así. Como que. Le de volumen. Y. Me gusta así. Por eso les digo. Que no las. No las pego. Porque ya después. Ay. Digo. Más para acá. Y ya después va a estar pegada. Así las dejo. Y ya después. Si les pongo silicón. Para que no se vayan a caer. Ahí va. Más o menos. Y si ya después. No me gusta. La muevo. El inicio. Me gusta que tenga. Como que ramas. Así como que. Porque esto le da movimiento. A su corona. Que no se vea tan. Simple. Me gusta poner. Ramitas. Como que sobresalgan. Así. A los inicios. Aquí en las orillas. Porque le da volumen. Y se ve bien bonita. Van a ver. Ahorita van a ver. De que les estoy hablando. Estas ramas. Cuando yo las miré. Dije. Esta corona. Ocupa. Si o si. Ocupa. Estas ramas. Porque estas ramas. Le van a dar vida. A esta corona. Le van a dar luz. Le van a dar. Movimiento. Figura. De todo. Esta corona. Esta como. Bien delgadita. Bien delgadita. Del palito. Pero. Ya con lo que tu le pongas. Se va a ver. Con volumen. Depende. Cuanta decoración. Tu le pongas. Va a tener su volumen. Estas hortencias. Van a ir aquí. En vez de ponerle. Un listón. Porque tenía la opción. Mi amiga me dijo. Le pone un listón. Un moño. O solo así. Le dije. Vamos a ponerle. Unas hortencias. Unas flores. En medio. En vez de listón. Siento que. Que se miraría. Más bonito. Con las flores. Que con el listón. Y ya sería demasiado. Si yo le pongo. Un listón aquí. Pero ya. Eso. Si ustedes quieren ponerle listón. Se puede. Si yo le pongo. Gracias por ver el video. ¿Qué les va pareciendo? ¿Todavía le falta mucho? Sí, todavía le falta mucho. Aquí le falta darle como un poquito más de volumen con unas hojitas para que resalte, pero a la llevamos, miren. Música Les comparto el resultado final. Así es como queda ya la corona ya hecha. Ya le puse silicón para que quede bien firme y no se nos vaya como que a caer algo al momento del envío. Ya está listísima para enviarla a su destino. Me encantó como quedó bien bonita, miren. Todas las decoraciones muy bonitas. Música 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 Música